Los atracos están a la onda del día a cada rato, muy malas. La primera mitad de octubre se despidió del calendario. Desde ahora los dominicanos comienzan a sentir la alegría de las fiestas navideñas. A la vez expresan preocupación porque los delincuentes también buscan su Navidad. Moradores de sectores como Villa María y El Caliche de Jaina aseguran que a partir de la fecha comienzan a incrementarse los robos y atracos. Siempre me mantengo con gente para que se haga más difícil para los ladrones. Siempre salimos para acá afuera y cuando vemos a una persona extraña le decimos que no hay sistema. Aseguran que el flagelo de la criminalidad avanza, por lo que se hace urgente reforzar con policías los barrios de Villa María y El Caliche en el municipio de Jaina. Por aquí hay un pedacito que es peligroso. Ahí más o menos bajando por allá y hay muchos tracos por aquí. Yo trajo seguridad, hoy estoy libre y estoy tomando una cervecita ahí, pero para ser sincero no está nada pasando la delincuencia. Hay que poner más duro con la delincuencia. Si hablamos de la seguridad, como a mí no me ha pasado nada ni a ninguna gente por aquí, yo la veo buena. No veo... hay delincuencia, pero por aquí no está pasando nada. Es por el descontrol y la falta de seguridad que los moradores de Villa María en Jaina piden retomar los patrullajes mixtos como una forma de llevar más tranquilidad a barrios y provincias de todo el país. Margarita Dupré, RNN.